Por estos destinos, nos encontramos en la provincia de Chiriquí de la República de Panamá, en camino por la autopista interamericana para luego desviarnos en su prolongación. Y llegar a la población de Boca Chica. Por esto, destino. Allí vamos para disfrutar de la hospitalidad y tranquilidad que se siente en esta población. Ubicada entre lomas y montañas a orillas del Océano Pacífico. Donde se puede decir, comienza una triangulación turística entre Boca Chica y los distritos del Boquete y Tierras Altas. Hoy podrán ver imágenes y disfrutar con nosotros de todas las bondades y hermosos parajes a las orillas del Golfo de Chiriquí. Podrán conocer este hermoso arcipiélago que conforma en un espectacular grupo de pequeñas islas que recomendamos visitar. Es un hermoso regalo el que nos hacemos al venir a conocer y disfrutar de esta hermosa provincia. Bienvenidos, queridos amigos de su espacio por estos destinos. Nuevamente estamos acá con un especial en la provincia de Chiriquí. Y es por esa razón que queremos que se queden con nosotros acá para que disfruten, ya que les vamos a presentar una diversidad de nuestra naturaleza acá en los archipiélagos de Boca Chica. Gracias a la gente del Hotel Boca del Mar, quien nos ha brindado su atención, como es de costumbre, para nosotros que andamos por estos destinos y queremos llevarles a ustedes lo mejor de estos lugares maravillosos que se encuentran en nuestro mundo que tanto amamos y que debemos de cuidar. Y siempre no se olviden de estar con nosotros acompañándonos por estos destinos. Gracias a todos. Es un hermoso hospedaje donde hemos llegado, Hotel Bocas del Mar, ubicado en la propia costa del Golfo de Chiriquí. Este hermoso lugar está envuelto en un entorno natural que brinda vistas a islas exóticas de selva tropical y el brillante mar azul del Océano Pacífico. Donde podemos participar de diferentes actividades recreativas como la pesca, deporte o pasatiempo, que se puede aprender y disfrutar. También los paseos en bote por estas hermosas islas se convierten en un recorrido agradable donde se puede disfrutar en familia. Así que amigos televidentes, siempre por estos destinos esperando llevarles lugares como estos, del agrado de todos ustedes, que estoy seguro es una alegría poder conocer de esta forma en nuestro espacio y por este en su canal Destinos TV. No solo del excitante paisaje marido, sino de diferentes actividades como la del snorkel o práctica de buceo ras de agua. La cual es muy divertida, porque se puede apreciar variedad de especies marinas. Asimismo, en la hermosa encenada frente al hotel, se realizan paseos en kayak en estas aguas tranquilas, seguras y en un ambiente totalmente tropical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora se van a echar a su baño de piscina y los vamos a invitar también unos tragos, porque son una pareja que el hotel ha escogido para que esté con nosotros por estos destinos y puedan disfrutar también de todas las amabilidades que tiene el hotel. Por supuesto, qué bueno. Y aquí vamos a llegar a la piscina, que vean qué agradable y ya los vamos a atender también. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, amigos televidentes de nuestro programa Por Estos Destinos, acá en el Hotel Bocas del Mar, compartiendo sus áreas sociales, su piscina, un cóctel, unos pasapalos, un máximo confort, como podemos ver acá en el Golfo de Boca Chica, cerca de la población de Boca Chica, en la provincia de Chiriquí, por estos destinos. Y ahora vamos a buscar, por ejemplo, el Golfo de Boca Chica, Por Estos Destinos, un trago que prepararon de una piña, ya lo van a ver. ¡Hola! ¡Hola, bienvenido! ¿Qué tal? ¡Hola, mister! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¡Guau! Por acá tiene Pineapple Passion. ¿Cómo? Pineapple Passion. ¡Guau! ¿Qué les parece, amigos? Así que no se aparten, que en breve continuamos con más Por Estos Destinos. ¡Ah! 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 Gracias.